Música ¿Hacia dónde vas canoa? Oye canoa con tan lindo cargamento Quiero entrar en tu recinto, hay canoita si te paras un momento Para besarle la mano a la flor que lleva adentro Y pedirle a tu patrón que me lleve por su puesto Que yo seré el palanquero contra la marea y el viento La sinfonía del Guamal me servirá de instrumento Para cantar mis canciones en pos de agradecimiento Porque al lado de una dama quien no se siente contento Temprano te vi bajar, te vi bajar gordeando el barranco puesto Cuando un pañuelito rojo, pañuelo rojo sobre su pelo sujeto Me identificó la dama que me volvió el alma al cuerpo Cuando una idea de llanero se vino a mi pensamiento De correr por la sabana cortándole por derecho Porque sabía que en la vuelta la iba a sorprender mi encuentro Si es que una presión de amor por poca me tranca el pecho Y el jarabe que me cura lo llevas en tu aposento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaciado de mutismo Ay de mutismo con un lienzo de tormento Me encontraba en la barranca Solito y triste sumergido en el silencio Hoy miro el caudal del río con su juego turbulento Rebustecer los deseos de los envidiosos necios Que quieren verme sumido en dolor y sufrimiento De que se la hayan llevado y a culpa los malos cuentos De gente sin corazón que usan el mal por sustento Y con el dolor ajeno gozan un ciento por ciento Que no llévame contigo Yo te lo exijo acéptame un pedimento Que no me dejes morir Dejes morir teniendo el medicamento Contagiado de emoción gritaré a los cuatro vientos Que para viajar contigo por el mundo estoy dispuesto Porque al lado de mi amada no puedo sentir mal tiempo A un rinconcito lejano de tanto está el firmamento Le pido que me conduzcan que allí formaré mi asiento Donde nadie nos envidia ni nos perturbe lo nuestro